Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de Omar Fernando Guevara de 38 años, más conocido como Capullo, atacado a puñal presuntamente por la pareja sentimental de su ex mujer. Según informes, la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida. Conmocionada se encuentra la comunidad del barrio 7 de agosto en Valledupar, tras conocer la muerte trágica de Omar Fernando Guevara de 38 años de edad, conocido cariñosamente como Capullo, quien fue apuñalado en un estanco de la ciudad por la actual pareja de su ex mujer. Los hechos se registraron en la madrugada del domingo en el establecimiento abierto al público Don Mao, ubicado en la avenida Simón Bolívar de esta ciudad, donde se encontraba departiendo con su expareja sentimental y madre de su hijo. De acuerdo a la información recopilada por las autoridades, hasta el lugar llegó la actual pareja de la fémina y lleno de celos, atacó a Capullo con un arma cortopunzante, propinándole tres heridas que le causaron la muerte en un centro asistencial, hasta donde fue llevado por las personas que se encontraban en el lugar. La víctima presentó una herida en la parte baja del homoplato, con afectaciones en el pulmón y dos más en la espalda. Testigos del hecho aseguran que el homicida llegó al estanco y sin mediar palabra lo atacó con el puñal, para luego huir sin ser capturado hasta ahora por las autoridades. Capullo, por muchos años, fue el capitán del equipo popular de fútbol del barrio 7 de agosto, además de ser una persona muy querida por los vecinos. Al sector tenía pocos días de haber regresado a hacer una nueva vida. Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones respectivas para la identificación plena del homicida, cuyo rostro está siendo monitoreado en los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento abierto al público y de los locales vecinos. Familiares y miembros de la comunidad del barrio 7 de agosto piden justicia y la pronta captura del asesino, quien se encuentre prófugo de la justicia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.